Dicen que es el nuevo Luka Modric y tiene todas las condiciones necesarias para triunfar. Por tal razón, Juan Reynoso confía ciegamente en él y lo convertirá en una estrella en la selección peruana. Ese crack tan elogiado es Piero Quispe. Aunque los hinchas de universitario prefieren llamarlo el Pedri Crema, el hijo de la leyenda Héctor Chumpitaz ve en él más similitudes con el mediocampista croata que brilla en el Real Madrid. Una vez dije que por lo que corre, sube, baja, arma y quita, se parece a Modric. Ya sé que estamos hablando de un monstruo, pero Piero puede ser un mini Modric, aseguró Tito Chumpitaz. Son pocos los que pueden afirmar que conocen muy bien al Chato como el hijo del capitán de América, pues fue él quien lo reclutó para el club deportivo que lleva el nombre del dos veces mundialista. Tiene cosas que hoy en el fútbol moderno se requieren como la intensidad, improvisación y ahora se le abrió el arco, añadió Tito. El esmirriado físico de Quispe engaña. En ese cuerpo de metros 68 y 64 kilos hay un futbolista fuerte que puede sobresalir a nivel internacional, como lo hizo en los dos juegos de la fase previa de la Copa Libertadores ante Barcelona de Guayaquil. Esta temporada le agregó a su carrera la regularidad que tanto necesitaba para crecer. Disputar 10 encuentros y marcar dos goles en el 2021, en el actual curso ya acumula 33 cotejos y una conquista. Conforme va teniendo rodaje en la liga, también va incorporando más arbas para destacar. Premio a ello, integró la primera convocatoria del cabezón y aunque no tuvo minutos en los amistosos ante México y El Salvador, el comando técnico de la bicolor tiene trazado un gran proyecto con él. Es un jugador que quizás es más de lo que había visto como aficionado. Viendo cómo se desenvuelve y la personalidad que tiene, me ha sorprendido gratamente. Seguro que con el correr de los partidos seguirá mejorando, señaló el ajedrecista tras tenerlo unos días con la blanquirroja. El volante de 21 años será uno de los fijos en el llamado para los duelos del próximo mes contra Paraguay en Lima y Bolivia en Santa Cruz. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Juan Reynoso puede convertir a Piero Quispe en una gran estrella en la selección? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.